Una vez más, Rotary Cluta Cuarembosur está realizando actividades ya para finalizar el año, con buenos proyectos. Y bueno, estamos viendo la posibilidad de conseguir juguetes con algunos comercios, con aquellas personas, pero le voy a dar la palabra al compañero que es el que está encargado de esta hermosa actividad para el Día de Reyes. José, explica detalles. Sí, buenos días. Sí, la verdad estamos haciendo una campaña de recolección de juguetes, en el cual lo vamos a donar el 6 de enero, el Día de Reyes, a los niños que están en el hospital. Esa va a ser la actividad que tenemos y sí estamos poniendo la colaboración al pueblo de Tacolamó para juntar juguetes y a los comercios también, claro, poder juntar juguetes en esta recolección que estamos haciendo. Bien, es para el 6 de enero, pero ¿hasta qué fecha es la límite? Hasta el 4, porque tenemos que embalar los juguetes y como hay que desinfetarlos y todo también. Entonces la idea, hasta el 4 va a haber una caja en Club Tacolamó, en el cual pueden dejar, depositar los juguetes ahí para poder acondicionarlos, para entregarlos. El requisito principal es que esté en buen estado. Buen estado y sobre todo para el hospital lo que se pide es nuevo, porque por el tema de germen y eso tiene que ser sin uso, por el tema de las infecciones. Vamos a repasar la línea de comunicación para hacer efectiva la donación de juguetes. Bueno, la línea de comunicación es 099-72-3072. Este, de Manuel... 099-831-260. 099-831-260. Así, de esta forma, los Reyes Magos dan una visita por el hospital de Tacolamó. Bueno, esa también es la otra novedad, que justamente tenemos unos compañeros que se van a disfrazar de Reyes Magos y la idea justamente de que los niños que están pasando por una situación un poco... que no es muy linda, pero que tengan un día de alegría.